Y un día, se mezclaba en los ojos con las malas Se mezclaba en los ojos con las malas Se mezclaba en los ojos con las malas ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Ven! 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 La molinera tiene una llave con la que cierta con la que abre. La molinera tiene una llave con la que cierta con la que abre. ¡Ven! ...y el río Guadalquivir sequeaba una mañana. Y me tengo que decidir entre Sevilla y Cigaray, yo no sé cuál deificar. ¡Ey, quién hubiera! Dile en un pensamiento de la venta de la vida ¡Gol! Dile en un pensamiento de la vida ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!